A lo largo de la historia se ha considerado a la escuela como una institución fundamental para el desarrollo de una sociedad. La función social que cumple este organismo es dotar de los conocimientos básicos a los miembros más jóvenes de la colectividad para su futura inserción en esta, con la intención que cuando esto suceda puedan ser agentes activos y valiosos en ella. Infaliblemente la escuela está inmersa en un contexto en el cual coinciden diversos elementos que tienen una influencia determinante en ella. Dichos elementos formarán las características particulares del contexto para así establecer el servicio que ofrecen a la comunidad que lo rodea. A continuación se describirán las características del contexto en el que se encuentra la escuela Simón Bolívar, destacando dos aspectos, la escuela y el aula. El contexto sociocultural en el que se encuentra la escuela se califica de urbano marginado, a pesar de encontrarse dentro de la ciudad de Xalapa, está en sus límites y las características físicas que presenta la mayoría de los integrantes de dicha sociedad reflejan carencias económicas. La calle del Rosal no está pavimentada y presenta escaso tráfico vial. La escuela se encuentra completamente barriada, cuenta con 17 salones, con servicios de luz, agua, drenaje, baños para alumnos y maestros, al igual que una dirección. Está dividida en dos niveles, en el primero está la dirección, algunos salones y la cancha. Y en la parte superior se encuentran cuatro salones más y se encuentran adecuaciones al acceso al currículo de tipo físico, como las escaleras con rampas para sillas de ruedas. Primero A Enrique Mendoza Tejeda, docente frente al grupo. Su formación es de preescolar. Por cuestiones personales, siguió su carrera en primaria. Una de sus estrategias de enseñanza es la motivación diariamente. Una de las actitudes del docente puedo mencionar que parece al papá el papá de los niños. Una de las actitudes del docente puedo mencionar que parece el papá de los niños. Cariñoso. Con frecuencia repite a los alumnos el afecto que siente por ello. Pero al igual, es equilibrado, mantiene un adecuado control de emociones, ideas, juicios y didáctica en clase. Es firme en los principios de conducta y de trabajo, sin llegar al autoricismo de un dictador. No se muestra exageradamente sentimental, pero a la vez no es frío y rígido. El docente conoce a los niños, puesto que él sabe en qué carecen conocimientos y actitudes, y los apoya en el desarrollo de estos. Un ejemplo es el caso de Diego, con quien trabaja al lado de él. Porque a veces su lectoescritura le imposibilita avanzar como a los demás. Su control grupal es notorio, con una sola llamada puede mostrar la autoridad que representa a sus alumnos. Una de las funciones del maestro, fuera de clase, es el receso. Sí, él es el guardia en el portón de salida-entrada, los días viernes. Primer grado Grupo B Este se encuentra a cargo de la docente Dora Alicia Francisco Procopio, licenciada en educación primaria por parte de la Universidad Pedagógica Veracruzana. La estructura interna responde a 20 mesas con dos sillas cada una, un locker o armario para almacenar los materiales del salón, así como para guardar los libros de la biblioteca escolar. Hay dos pintarrones, un escritorio, dos sillas adicionales, material didáctico en las paredes, seis ventanas, un cesto de basura, un perchero para suéteres y chamarras adherido a la pared y justo afuera del aula una mesa exclusiva para las loncheras y las botellas de agua. Hay 34 alumnos en total, 16 son varones y 18 son mujeres, con un rango de edad de entre 6 y 7 años. Dos de los varones presentan barreras para el aprendizaje y la participación, Jesús con síndrome de Down y Heriberto que presenta debilidad visual por obstrucción de los conductos lagrimales. Los alumnos se encuentran distribuidos en tres grandes grupos de acuerdo a su nivel de lectoescritura. Jesús y Heriberto se sientan lo más cerca posible del pintarrón. Por situaciones propias del trabajo escolar, en estos tres momentos ha sido escaso el trabajo de la docente en cuanto a contenidos, sin embargo, se observa totalmente comprometida con su trabajo, aunque no centra su atención en aquellos alumnos que requieran un apoyo adicional. Lo que enseña va para todos de la misma manera, no importa si de momento se atrasan. Acostumbra calificar tareas en el primer momento de la jornada, lo hace ella directamente pasando al lugar de los pequeños y en su lista de control anota el cumplimiento o no. No hay un pase regular de lista, la docente presume reconocer a todos los alumnos y percatarse o no de su presencia. Ella planea de manera semanal. En cuanto comienza a tratar una lección del grupo, rescata los conocimientos previos y confronta la realidad del alumno con el contenido a tratar. Califica cualquier actividad que se resuelve en clase. En cuestión de los alumnos no hay regulación de la conducta, usualmente siempre se ponen de pie para llamar la atención. O simplemente para platicar con el resto de los compañeros, su participación es activa. Por último, en cuanto a organización y funcionamiento, pese a que dentro de la planeación se ven contempladas adecuaciones curriculares para Heriberto y Jesús, estas no se observan en la práctica puesto que el ritmo de trabajo es el mismo para todos. La aula, en la cual estoy realizando las prácticas, pertenece al curso de 1º C de la Escuela Primaria Simón Bolívar. La docente a cargo del grupo es la maestra Stephanie Contreras Vásquez, quien actualmente se encuentra cursando el quinto semestre de la UPN, por lo que es su primer año frente a grupo. Dicha aula está formada por 17 niños y 16 niñas, haciendo un total de 33 alumnos. Los alumnos tienen edades comprendidas entre los 6 y 7 años y un caso de 8. En el aula, además de la zona habitual de trabajo que ocupa casi toda ella, existe una zona de biblioteca donde están los libros de lectura y la zona de libros de consulta, donde están situados los diccionarios, enciclopedias y atlas. La clase tiene una iluminación natural proporcionada por dos grandes ventanas, aunque a pesar de esto está dotada de cuatro lámparas fluorescentes. La ventilación, de igual forma, se realiza a través de las ventanas y de dos ventiladores empotrados en las paredes laterales. El aula tiene una estructura muy similar a todas las demás, ya que al fondo está la mesa del profesor situada a un costado del pintarrón. Delante de la mesa del profesor se encuentran las bancas de los alumnos dispersas en cuatro filas. Detrás de la mesa del profesor se encuentra un armario donde están situados los materiales que están sin utilizar como libretas, lápices y gomas. Las capacidades, actitudes varían según el alumno o alumna del que se trate y de la asignatura, aunque los alumnos y alumnas que son buenos en un área lo son en todas a la misma vez por lo regular. En los que van más rezagados se producen dos casos, los que van mal en todas las áreas y los que van mal en unas y regular en otras. Normalmente son en matemáticas y español donde se notan más las diferencias, aunque en esta última, en lo que se refiere al proceso de lectoescritura, existen grandes desfases, habiendo niños y niñas que escriben ya de una forma convencional, pero en otros casos se encuentran los que aún están en un nivel presilábico. La relación entre los alumnos, alumnas y la profesora son buenas, aunque a veces existen tensiones entre ellos porque no traen los ejercicios hechos o no estudian, a lo que responde castigándolos sin salida de recreo o con notas en su cuaderno para sus padres. La maestra intenta llevar a cabo un método ecléptico, aunque es evidente que en mayor medida o la base de este es un modelo conductista. Presenta pocas estrategias de trabajo cayendo en actividades rutinarias y a pesar de que los tiene ubicados en las filas por niveles de lectoescritura, no realiza adecuaciones para aquellos que se encuentran más rezagados. El segundo grado grupo A está a cargo del docente Enrique Viveros Hernández. Cuenta con 28 alumnos en total. No se encuentran alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación. El salón cuenta con dos ventanas grandes a los lados, un pizarrón frente al grupo, dos ventiladores de techo, dos mesas grandes con materiales sobre ellas y 30 mesabancos en el salón. El estado en el que se encuentra el mobiliario es aceptable. Las ventanas son grandes, lo que permite la correcta iluminación y mantiene ventilada el aula. El nivel socioeconómico podría calificarse de medio. Todos los niños llevan su uniforme en buen estado, al igual que sus mochilas y abrigos. Son inquietos y se distraen con mucha facilidad. Constantemente están platicando y parados. El docente planea de forma semanal, ya que así el director lo solicita. El formato utilizado por el docente fue proporcionado igualmente por el director. Se ha observado que el docente no realiza adecuaciones respecto a las actividades que lleva. Algunos niños aún no leen, pero eso no es impedimento para que el docente siga adelante con sus actividades normales. El maestro motiva a los niños poco cuando dicen algo correcto. Interactúa solo con algunos. Acostumbra cantar con ellos. Al leer lo hace muy bajito y con un tono de voz poco alentador. En general el aula se percibe como un clima cordial, pero falta mayor inclusión. Algunos niños están apartados del grupo y el docente en lugar de integrarlos, los excluye. El aula del segundo B se encuentra a cargo de la docente Cintia Morales Ortiz. El aula es amplia, cuenta con la ventilación e iluminación adecuada. En lo que se refiere a mobiliario, este se compone de dos pizarrones, dos ventiladores, un escritorio y una gaveta. Los alumnos se encuentran distribuidos en filas y se ubican en mesabancos individuales, lo cual no permite la organización por equipos. La maestra es licenciada en pedagogía, pero este es su primer año frente a grupo, debido a que anteriormente desempeñaba funciones administrativas, por lo cual se encuentra en una etapa de adquisición de experiencias y hábitos para ejercer en el momento de su práctica. Hay 26 alumnos, 12 hombres y 14 mujeres, dentro de los cuales se observan casos específicos, pues 5 de ellos presentan problemas de conducta asociados al contexto socio-familiar. Estos niños no ponen atención, se distraen fácilmente y se salen del salón. El ambiente dentro del salón de clase es extenso, debido a la indisciplina que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del desarrollo de la clase, se denota que no hay interacción entre los alumnos y la maestra de grupo, pues las actividades se basan en copiar lo que la maestra pone en el pizarrón y no rescata los conocimientos de los niños. La maestra argumenta que es necesario que los niños reciban orientaciones psicológicas en cuanto a sus problemas de conducta. El grupo C, del segundo grado de la Escuela Primaria Simón Bolívar, se encuentra a cargo de la docente Rita Alor Cobos, la cual cuenta con 3 años de servicio frente a un grupo y 23 años en el área administrativa. Su formación profesional lo realizó en la UPN. El grupo está conformado por 25 alumnos, uno de ellos recientemente integrado a las actividades del salón. 10 niños y 15 niñas es como se compone el grupo, en su mayoría son niños de buen rendimiento, pocos de ellos muestran un atraso al resto. Una gran diversidad es lo que encontramos en este grupo, desde niños que en su casa son apoyados y cuidados de buena manera, mostraron interés por la educación que reciben en la escuela, hasta niños que no muestran atenciones de su familia, llegando al aula sin siquiera haber desayunado y no muestran higiene en su persona. Las familias de estos niños también varían, se encuentran familias completas hasta familias disfuncionales, algunos viven como sus papás y otros solo con papá o mamá o incluso otros parientes. Algunas características de los alumnos es que son muy cariñosos, atentos, respetuosos, empáticos, pero también son inquietos y traviesos, al final de cuentas son niños que necesitan de mucha atención. El trabajo de la docente se lleva a cabo casi siempre dentro del aula, durante las jornadas de observación no he visto que cambie el escenario de aprendizaje, tampoco se observaron muchos cambios en los materiales que utiliza, casi siempre son solo el pizarrón, el libro de texto, las libretas de los niños. Las actividades desarrolladas son las que plantean en los libros de texto y siguiendo la misma secuencia de estos. No salen los niños de la rutina de copiar lo escrito en el pizarrón, resolver las páginas marcadas en los libros y la revisión de la maestra de estas actividades. No hace uso de cantos y juegos u otras dinámicas que a los niños les pueden interesar o servir como prensaje significativo. Las pocas canciones que utiliza son para llamar la atención de los alumnos en los momentos cuando más inquietos están. Los métodos de castigo son los típicos de dejar a los niños sin recreo, sin permisos de salir o amenazándolos con dejarlos afuera del salón si siguen comportándose mal. Pocos son los casos en que a un niño se le felicita por un trabajo bien realizado o por un logro alcanzado. Algo que sí me gustaría resaltar es la relación que tiene el docente con los alumnos. Música Música En estas jornadas de observación de ayudantía en la escuela primaria Simón Bolívar, nos incentivaron a reafirmar nuestra vocación y principalmente nos plantearon un reto, lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los niños adquieran conocimientos útiles considerando el contexto en el que se encuentran y las problemáticas a las que se enfrentan. Música Todas las personas están capacitadas para aprender. Lo único que se necesita es una educación adecuada. Y esta solo se consigue convirtiendo las aulas en comunidades democráticas de aprendizaje. Jimeno Sacristán Jimeno Sacristán Brasos, 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 Brasos. No, no, no. No, no, no.